Vuelven las protestas en Irak. Cientos de manifestantes se enfrentaron el lunes a las fuerzas de seguridad y bloquearon las calles de Bagdad y otras ciudades en su intento de presionar al gobierno. En la ciudad de Nasiriyah se apreciaban largas columnas de humo por las llantas que los inconformes quemaron para impedir el paso por un puente. La semana pasada, los manifestantes dieron a las autoridades un ultimátum hasta el lunes para que respondieran a sus demandas. El movimiento de protesta exige desde inicios de octubre elecciones anticipadas, una reforma de la ley electoral, el fin de la corrupción y terminar con el sistema político de repartición de cargos en función de las etnias y confesiones. Pero las manifestaciones quedaron eclipsadas en las últimas semanas por las fuertes tensiones entre Irán y Estados Unidos, los dos principales aliados de Irak. Los manifestantes que rechazan cualquier influencia extranjera lograron en diciembre la renuncia del primer ministro Adel Abdel Magdi, pero este sigue dirigiendo el país, ya que los partidos políticos no han conseguido hasta ahora ponerse de acuerdo sobre su sucesor. Desde octubre pasado, unas 460 personas han perdido la vida en la violencia generalmente vinculada con la represión de los manifestantes, y 25.000 han resultado heridas. Gracias. 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 Gracias.